Tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, señor presidente. ¿Considera el señor Ibáñez que la Consejería de Presidencia es lo suficientemente transparente en relación a los datos que publica derivados de sus actuaciones? Muchas gracias. Gracias. Para un turno, para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señoría, lo que no son suficientemente transparentes nunca son las preguntas que me formulan este hemiciclo. Siempre con preguntas opacas, poco claras, sobre la consejería. Nosotros estamos comprometidos con la transparencia y seguro que hay recorrido de mejora. Así que le voy a escuchar atentamente a ver a qué se quiere referir. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, presidente. No se preocupe que yo ahora se lo explico, señor Ibáñez, porque, mire, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero es que usted tropieza dos, tres, cuatro y las que hagan falta. Porque fíjese que al desaguisado que han preparado en la Junta de Castilla y León con la anulación del catálogo de puestos tipo y, por consiguiente, la anulación de las relaciones de puestos de trabajo, que, por cierto, ya le dijimos que eso era la crónica de una muerte anunciada, llega ahora el más difícil todavía. Privatizan ustedes la RPT, cuestión que recordará, ya le criticamos en su día, evidenciando así el desprecio y el descrédito hacia los funcionarios de la Junta de Castilla y León, que están perfectamente acreditados y cualificados para realizar este trabajo. Pues bien, adjudican ustedes la realización de ese trabajo a una empresa única adjudicataria, por cierto, y además de Alicante, por valor de más de 18.000 euros para el análisis, descripción, clasificación, valoración de los puestos de trabajo para la confección de las RPT. Pero, claro, como a ustedes esto les parecía poco, pues nada, se preparan un plan B, como ya es habitual en su manera de operar, el modo de operar del Partido Popular, el de la ideología pro-privatización y contratan, pues otra empresa más, Nuevos Tiempos Consultores. Irónico, ¿verdad? Lo digo por lo de los nuevos tiempos. A nombre de una señora de Valladolid, con cuatro sedes sociales diferentes para, y cito textualmente, la elaboración de un repertorio autonómico de descripción funcional de puestos de trabajo y realización de un manual de gestión de puestos de trabajo del personal funcionario. Eso sí, esta última nos sale un poco más cara, diez veces más que la primera. Este contrato asciende a cerca de 164.000 euros. Es decir, señor consejero, que la Junta de Castilla y León contrata dos empresas para un mismo trabajo por un montante de cerca de 200.000 euros, argumentando insuficiencia de medios propios suficientes para la realización de las distintas actividades objeto de ese contrato. Una barbaridad. Y usted lo sabe teniendo en cuenta que ya hay una estructura de los puestos hecha de la RPT anterior y que se podría haber utilizado. Pero es que, además, señor Ibáñez, toda esta información no la hemos obtenido gracias ni a la transparencia de sus actuaciones ni a las facilidades que ustedes nos hayan dado cuando les hemos solicitado por escrito toda la información relativa a las empresas y contratos relacionados con las revisiones de las RPT. Más bien, ha sido toda una carrera de obstáculos al tratar de averiguar qué empresa o empresas eran las que ustedes habían contratado. Nos contestan con referencias de expedientes a las que les sobran números. Nos contestan con enlaces caídos y un largo, etcétera, de obstáculos. Y es que yo le pregunto, ¿pero no era esta la legislatura de la transparencia, señor Ibáñez? ¿No era esta la legislatura de la regeneración? Al final, consejero, más de lo mismo, más de lo mismo, de lo de siempre, de la vieja historia del Partido Popular que ve en los servicios públicos una manera de hacer negocio. Y en Castilla y León, el epicentro de la corrupción. Mire, el desatino al que están sometiendo ustedes a los empleados y empleadas públicas de Castilla y León es mayúsculo. Al final, ni transparencia ni regeneración. Hicieron ustedes la ley y, evidentemente, ya han aprendido a hacer la trampa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Tiene que estar hoy especialmente insatisfecha por no haber nombrado las 35 horas por primera vez en muchos meses. Tiene que estar usted muy insatisfecha. Mire, me ha contado una película de un tema en el que han narrado todos y cada uno de los datos relacionados con la contratación de sendas empresas para hacer un trabajo técnico de soporte y apoyo que servirá a muchos funcionarios de esta casa para desarrollar todo lo que va a tener que ver con la nueva estructura de la relación de puestos de trabajo. Y si ha sido capaz de dar todos esos datos es porque cuando pidió el acceso se le facilitó el acceso al expediente para que pudiera consultar todos los datos con total transparencia. Y esta está siendo la legislatura de la transparencia. Lo dije ya en mi primera comparecencia. Mire, desde el 17 de septiembre, por ejemplo, se han empezado a colgar la convocatoria, el orden del día o el acta de los consejos de gobierno. Desde el 1 de octubre también están disponibles la convocatoria, el orden del día, el acta y los acuerdos de la comisión delegada. El 21 de noviembre se empezaron a incorporar los acuerdos del Consejo de Gobierno. Todos públicos y accesibles. Transparencia, señoría. Ni más ni menos que 1.527 documentos que ya están colgados a disposición de todos los castellanos y leoneses. Pero adicionalmente hemos impulsado más y mejor información. Una de las informaciones que más hemos impulsado en cuanto a transparencia es la de la relación de puestos de trabajo. ¿Y sabe qué le digo? Que esta misma semana hay un correo electrónico de la Junta de Personal, de la Junta de Castilla y León, dirigido en este caso al director de Transparencia, agradeciéndole todo el trabajo hecho. Cuestión que se hace extensible también a la directora general de Función Pública por los esfuerzos para tener unas RPTs perfectamente transparentes y accesibles para todas las personas. Eso lo han dicho los representantes de los empleados públicos, no los cuentecitos que viene usted a contar aquí que son mitad verdad y mitad mentira. Mire, el problema que tienen ustedes, o el que tiene usted, es el conocido ya como el de la paja y la viga. Es decir, son ustedes capaces de ver por pequeña que sea la paja en el ojo ajeno, pero no ven nunca la viga en el ojo propio. Porque no valoran que organismos como la Plataforma ProAcceso, que agrupa más de un centenar de entidades de defensa del derecho de la información y que alaba la transparencia de la Junta, hayan puesto en manifiesto la transparencia que existe en esta Administración. Y frente a eso está la opacidad de quienes representan el Gobierno de España, del Partido Socialista especialmente. ¿Sabe lo que le pasa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Que ha criticado como opaco y oscurantista al Gobierno del señor Sánchez. Organismo que ha estimado casi 400 reclamaciones por no poder acceder a información. Organismo que hace un mes y medio aproximadamente ha dicho el Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más opaco desde que hay datos. Con una nota de 6 sobre 10, la más baja de la historia. Esta es su transparencia, señoría. La transparencia de su partido. El partido de los apagones informativos. El partido de los anuncios de comité de expertos que luego no existen. El partido que no comparece en el Gobierno ni da ningún tipo de explicaciones. El partido más incumplidor con el derecho de los ciudadanos a recibir información. Un derecho que para los socialistas, en este caso, no es que sea transparente, sino que va más allá. Es invisible. Así que, señoría de ustedes, consejos no le voy a aceptar ninguno. Prediquen con el ejemplo, no vean la paja en el ojo ajeno, cuando en los suyos hay toda una colección de vigas y bien gruesas. Gracias.